¿Cómo se llama Mario Tascón? ¿Cómo se llama Mario Tascón? Tampoco tengo un esquema para seguir, pero cualquier duda, cualquier cosa, porque lo interesante del asunto es que sea interesante para vosotros. O sea que no hay otro objetivo, por tanto, que vosotros mismos me ayudéis a hacerlo también interesante en el sentido de que no os conozco y no sé tampoco muy bien cuáles son las cosas que queréis, necesitáis, os gustaría aprender. Entonces, también, si veis en algún punto alguna cosa que creéis que me debo detener un poquito más, pues no os cortéis, me lo decís y encantado de explicar un poco más lo que se llama en Esther. Entonces, bueno, como os decía, yo voy a hablaros un poquito y voy a seguir un poquito un esquema en el que, para ver un poquito mi punto de vista o lo que yo he estado estos años aprendiendo sobre lo que eran estos entornos digitales, sobre todo, como digo, en la comunicación, también en el negocio, también en el marketing, en todo. Entonces, yo la primera cuestión que siempre me he preguntado es que hablamos de, cuando hablamos de medios digitales, muchas veces nos referimos a ellos, sobre todo los que son o proceden de prensa escrita como periódicos digitales. Y yo creo que esto, aquí tenemos un pequeño problema conceptual que ya lo señaló Magritte con una broma que todos conocéis, que es esta. Este es aquel cuadro de Magritte en el que, a pesar de lo que nos dice nuestro ojo, Magritte nos dice que esto no es una pipa, aunque lo parezca. O sea, vosotros pensáis que es una pipa, pero no es una pipa, como bien decía Magritte, porque el dibujo de Magritte era el dibujo de una pipa. Esto ni siquiera es el dibujo de una pipa, porque es la representación en una pantalla de una serie de ceros y bits que salen de mi ordenador, que pasan por una serie de cables y de haces de luz hasta ahí. O sea, todavía es un poco más complejo. Yo creo que pasa lo mismo cuando uno piensa o ve una pantalla en la que dices, bueno, esto yo os haría la misma pregunta. Si esto de verdad pensáis que es un periódico. Le llamamos periódico porque no sabemos muy bien cómo llamarle, pero en realidad la periodicidad que tienen los medios digitales no es ya diaria ni mensual, sino que en todo caso le podríamos llamar a un continuo. Si nos vamos al término inglés, el newspaper, de news todavía tiene cosas, pero de paper, paper ya, pues realmente le queda poco. Entonces nos referimos a cosas nuevas con términos viejos porque no sabemos todavía muy bien cómo hacerlo, porque no sabemos muy bien cómo se llama esto. A lo mejor incluso con el tiempo se le sigue quedando el nombre de periódico digital o diario digital, pero realmente de diario tiene poco. ¿Por qué tiene poco? Porque tiene otras características. ¿Por qué pensamos que se llama diario? Pues porque nosotros tenemos una concepción de la evolución de las cosas un tanto errada. ¿Por qué? Pues porque imaginamos la evolución de una manera lineal. Nosotros pensamos que lo que está sucediendo en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo de muchas otras industrias con la digitalización, es como una especie de evolución lineal. Pensamos que ese periódico, que es una representación, ese que veis ahí a vuestra izquierda, que es una representación del primer número del diario El País, pues está evolucionando de alguna manera hacia un país en una pantalla, hacia un periódico en una pantalla, que bueno, sí, cambian las cosas, pero de alguna manera nos parece que es una evolución como lineal. Como digo, en una lineal tiempo que no se bifurca, sino que es recta. Y esto es una manera un poco errada, como digo, de evaluar la evolución. La evolución sí que tiene un tipo de línea progresiva, que es la que ha sucedido en el periódico impreso, por irnos a este producto. Este periódico, ahí veis el número uno del país y ahí veis uno más reciente. Y si nos fijáramos, o se lo diéramos a un evaluador externo, o sea, no alguien, incluso a alguien que no conociera la historia diría, bueno, sí, se parecen mucho los dos ejemplares. O sea, uno tiene color, el otro es blanco y negro, la impresión ha mejorado, los anuncios son de otra manera, seguramente se escribe mejor, hay una maquetación más limpia, pero se parecen mucho. O sea, ha habido una evolución lineal de este producto. Entonces, esta es una evolución que técnicamente se llama anagénesis, que es una evolución, como digo, lineal. Pero lo que está sucediendo, en mi opinión, en los medios digitales, es otro tipo de evolución que se llama cladogénesis, la divergencia, la ruptura, que es cuando de un único espécimen empiezan a salir otros ejemplares diferentes. Este es el caso, en mi opinión, vamos, tenemos aquí que sí que sigue evolucionando este ejemplar, pero aquí ha habido una especie nueva, ha aparecido una especie nueva, o incluso muchas especies nuevas, que es lo que pasa con los medios digitales. O sea, aparecen muchas especies nuevas, aparecen luego las tabletas, aparecen los móviles, y ese periódico, que inicialmente tenía un propósito y tenía una forma, se empieza a dividir en productos diferentes. Otra cosa es cómo lo organizamos, que luego lo veremos. Bueno, muchas veces, cuando esto se produce, las empresas tienden a unificar las ramas, o sea, tienden a decir, bueno, vale, ahora tenemos una redacción, vamos a atender todos estos soportes con una redacción única, o vamos a hacer que la gente aprenda varias habilidades profesionales para que puedan atender nuestros sistemas web, nuestros sistemas print o nuestros sistemas móviles. Bueno, esto cuando sucede, como digo, hay que tener mucho cuidado con lo que es la hibridación. ¿Qué es la hibridación? Bueno, pues es lo que los seres humanos nos solemos imaginar sobre el futuro. Cuando los fabricantes de coches de caballos descubren o ven que aparece el motor de explosión, pues lógicamente no son como pensamos ahora tontos, y dicen, bueno, pues estos dejaron el negocio. No, ellos piensan cómo puede ser su negocio de futuro, y se lo intentan imaginar. Dicen, vamos a ver, nosotros vendemos estos coches de caballos, que tienen un cierto éxito, que estamos en el mercado, estamos en un momento alto, y ha aparecido una innovación que parece que nos puede afectar. De alguna manera. Entonces, ellos piensan en cómo va a ser su futuro, y patentan cosas como la que vais a ver ahora, que no deja de ser un híbrido. Entonces, ellos patentan esto. Así es como ven ellos el futuro de los coches. Entonces, se imaginan un coche como los que conocían, con un motor de explosión, lógicamente que es mejor, pero con una cabeza de madera. Y esto es una patente. ¿Por qué visualizan esto? Porque es muy difícil ver otra cosa que no sea la hibridación, lo que ya conocemos. Lo más difícil de pensar es pensar negocios nuevos, pensar cosas nuevas. Normalmente tendemos a pensar cosas que son un mix de lo que conocemos. Ahora lo vemos y nos provoca sonrisa, porque sabemos que no fue así, ¿no?, los coches. Pero claro, hay que ponerse en su lugar. ¿Cómo iban a ser los coches del futuro para ellos? ¿Cómo iba a renunciar la gente en aquel momento que compraba esos coches de caballos? ¿Cómo iba a renunciar a la elegancia de los caballos? Ellos no sabían todavía lo que iba a suceder, pero como digo, sí, ahora sabemos que eso no sucedió, pero ellos imaginaban así el futuro de esos coches. Bueno, donde sí, en cambio, hay una convergencia muy fuerte es en la propia red. Yo hace años trabajé en el grupo Prisa y me tocó hacer las versiones digitales de la cadena SER y del país. Y, bueno, fue hace muchos años. Entonces la gente me decía, bueno, pero es muy sencillo, ¿no? Cuando hagas una... Bueno, a mí no me parecía sencillo, pero decía, muy sencillo. Cuando hagas la versión web del país, pues pones mucho texto. Cuando hagas la versión web de los 40 principales, pues pones música. Y ya está, ¿no? Pero yo creo que eso no es tan sencillo, porque cuando uno llega a Internet, el medio hace converger el origen. O sea, cuando tú da igual lo que seas en origen, en el mundo analógico, por decirlo así, y lo que sucede en el medio es que el medio te hace converger. Entonces, si tú eres una radio, las radios en Internet necesitan poner textos. Si eres un periódico, ¿por qué vas a renunciar a tener audio? O si eres un periódico, ¿por qué vas a renunciar a tener vídeo? En Internet, me refiero. Entonces da igual qué seas tú en origen. O sea, el medio te hace converger. Te hace pelearte con otros que no tienen el mismo origen que tú, que pueden tener unas habilidades u otras diferentes. Pero existe una convergencia, que es muy clara y muy evidente y muy estudiada en el medio digital, que cualquier cosa que entre en el mundo digital converge con el resto. Porque es un ecosistema específico que tiene reglas específicas, que difieren muchas veces de las reglas que tú tienes en el sitio del que vienes, en el sitio del que provienes. Entonces, claro, si yo ahora os pongo esta pantalla y os pregunto cuál de estas pantallas es de una tele y cuál es de un periódico, pues no es fácil decirlo, ni es fácil distinguirlas, porque el medio les ha hecho converger, el medio les ha hecho pelearse de una manera muy similar. Una es de la CNN y otra es del New York Times, el Internet. Entonces, ¿qué les ha pasado? Pues que ellos han ido viendo que algunas prácticas son buenas aquí específicamente y que no son de su origen. O sea, aquí veis, por ejemplo, que en un vídeo se pone un botón de play, porque si no la gente no sabe si es un vídeo o una foto. Bueno, pues acaban todos poniendo un botón de play porque ven que la gente si no se lía y que si no no sabe dónde tocar, qué tiene que hacer. O, por ejemplo, veis que las cajas publicitarias son muy similares, porque son unos estándares que también para vender mejor la publicidad pues se utilizan unos estándares internacionales que les han hecho a los dos converger también en el formato. La propia ordenación de la información es muy similar. El interface, por supuesto, en el que se le da el play, se le da la pausa, etcétera, etcétera, es un estándar internacional también porque es la manera de que el usuario, o sea, no es que lo hagan por capricho, sino que simplemente el medio les hace, les obliga a converger en una determinada dirección, les obliga a hacer las cosas de una determinada manera, porque quien las hace de esa determinada manera tiene oportunidades de triunfar y quien no las hace, no. Entonces hay una convergencia de formatos y da igual, como digo, lo que tú seas. Entonces todos los medios, en el caso de medios de comunicación pasa igual en otros negocios, tienden a converger unos con los otros porque, como digo, el medio les hace o les obliga a esto. Fijaros, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de las elecciones norteamericanas. Vamos a ver ejemplos de cómo las han cubierto distintos medios de comunicación en el mundo. Aquí tenemos al Guardian, que es un, bueno, como sabéis, todo es un periódico, esta es la versión web, que es lo que voy a enseñar, y en la que veis que las elecciones están cubiertas, bueno, pues con una foto del ganador, con un titular, con un pequeño gráfico de resultados electorales, que son los tres temas, digamos, las tres imágenes, las tres cosas importantes, ¿no? El titular valorativo, la imagen del presidente y un gráfico. Bueno, si nos pasamos al país, veis que en el fondo se parece. Este es un periódico español, también imagen del ganador, titular, en este caso no solo el Parlamento, sino un mapa de Estados Unidos para ver los votos por estados, ¿no? Y una fotogalería. Pero es que saltamos al Wall Street Journal, que es un medio económico específicamente, y veis que también se parece, o sea, el tipo de información y los elementos principales que dan, aquí es verdad que ahora estaréis pensando que estamos hablando de periódicos, pero, y aquí tenemos el caso del New York Times, que pasa igual, veis que los elementos son comunes, los principales elementos son comunes, los que utilizan los formatos. Volvemos a ver la imagen del ganador, el titular valorativo, el mapa y los principales gráficos. Pero si nos saltamos a Yahoo, Yahoo está haciendo lo mismo, o sea, fijaros que aquí vuelve a aparecer el mapa, vuelve a aparecer el gráfico, hay una diferencia, pero es simplemente valorativa de la foto, en lugar de una foto del ganador, Yahoo está utilizando una foto de una escena de los partidarios de Obama celebrando la victoria, o sea, está entrando por el lado más emocional, pero en el fondo, un portal de Internet está utilizando lo mismo que los periódicos, por lo que os digo, porque la información les hace converger a todos. Aquí tenemos ABC, que es otra cadena de televisión, le pasa igual, o sea, ABC vuelve a utilizar el esquema arriba, el presidente, Mr. President, bueno, hace su valoración y volvemos, es una cadena de televisión, pero fijaros que todos están utilizando el mismo tipo de elementos porque en Internet son los elementos que todos creen que van a funcionar, que todos creen o que ellos creen que son los que los lectores estamos o estaríamos buscando. Aquí tenéis a la CNN, lo mismo, una televisión que utiliza a los mismos, un titular valorativo, una foto del ganador, el mapa, el esquema, aquí tenemos la MSNBC, de nuevo, un portal de Internet, pero que tiene que ver con Microsoft y con la NBC y, bueno, cambia la foto en este caso, es de los partidarios del ganador, pero los mismos elementos, de nuevo, porque se repite, porque los medios convergen. Aquí tenemos otra alternativa que presentó la MSNBC, bueno, como digo, los medios convergen. Bueno, ¿cómo es la fabricación de estos medios de comunicación o cómo se fabrican estos medios? Bueno, pues cómo se fabrica Internet, en el fondo, ¿no? Pues a mí me gusta mucho esta imagen que conoceréis todos de Terminator, de este robot, creo que es del 2, no me acuerdo ahora, en la que aparece este robot que es líquido, ¿no? Y que hay un momento en el que cualquier cosa que toca adapta la forma de lo que toca. Bueno, de alguna manera los medios digitales o los, bueno, cualquier elemento digital, a mí me recuerda mucho, se me asemeja mucho a estos, a este robot que aparecía en Terminator. Son medios líquidos, son sistemas líquidos de construcción que tienen que ver poco con lo analógico. ¿Cómo son estos sistemas? Bueno, pues se parecen un poco a las fábricas, o a mí siempre me han parecido a las fábricas de Lego. Nosotros tenemos que aprender cuando hacemos lo que sea, una tienda, un medio de comunicación, o una página web, tenemos que hacer, no hacemos catedrales, no hacemos estadios, no hacemos casas, sino que lo primero que tenemos que hacer es piezas para luego hacer lo que sea. Si hacemos bien el trabajo, hacemos las piezas y luego con las piezas hacemos otras cosas, porque las piezas, ahora las veremos, son combinables. Entonces tenemos que aprender no a hacer señores, sino a hacer cabezas, a hacer bigotes, a hacer pelucas, a hacer piezas que luego podamos encajar, porque como los Legos, todas las piezas han de ser encajables. Entonces, en los medios digitales son muy importantes los objetos digitales, los átomos de construcción de esto. Puede ser, ahora veremos varios ejemplos, y disculpad si me refiero un poco más a los medios, pero es lo que yo he trabajado más, pero me vale el ejemplo, os lo aseguro, el ejemplo vale igual para educación que vale para tiendas, me da lo mismo. Necesitas tener esos ladrillos, o sea, son estos átomos, estas células con las que construimos sistemas mucho más complejos, que están por encima de lo que son los ceros y los unos, y pues hay con distintas naturalezas, o sea, hay algunos de estos elementos, son textos, otros son fotos, otros son gráficos, otros son ilustraciones, otros son vídeos, audios, archivos, documentos, páginas o los propios programas. ¿Cómo han de ser estos objetos? Bueno, pues hay un teórico de los medios de comunicación muy famoso, que se llama Manovic, que habéis visto antes citado, que a mí me gusta mucho porque creo que es el tío que mejor ha determinado, ¿no?, cómo han de ser, qué son los nuevos medios y cómo funcionan. Entonces, cuando tú estás en un entorno digital, hemos pasado del mundo analógico, ahora estamos en el digital, para hacer lo que sea, los elementos que tiene este mundo digital son muy importantes esto que pone aquí, ¿no? Cualquier representación de información tiene que ser matemáticamente descrita, tiene que ser posible describir matemáticamente. Es una foto vuestra en Facebook, en realidad es una descripción matemática, y por tanto, al ser matemática, las cosas son programables. Entonces, cuando vosotros tenéis una foto y esa foto la contrastáis en Photoshop, en realidad, aunque no lo tenéis por qué saber, y para vosotros es intuitivo dar a contrastar, lo que estáis lanzando es un programa que hace que determinados píxeles cambien y pasen a ser de otra manera. Eso es lo que hacéis al contrastar. O cuando quitáis información, estáis lanzando programas, o sea, el material con el que trabajáis es programable, es manipulable por programación, porque es software. Estamos en el mundo del, habéis pasado al mundo del software. Entonces, es muy importante que cualquier, como digo, cualquier representación de una información pueda ser descrita matemáticamente. Cuanto mejor descrita matemáticamente pueda ser, mejor es para el mundo digital. Las informaciones tienen que tener estructuras modulares, porque si no, no pueden encajar. O sea, una de las cosas importantes que tiene lo digital es la posibilidad de la modularidad. Cuanto más modular es lo que hagáis, mejor encajará con otras cosas y más fácil será crecer. En un negocio, en un medio de comunicación, en lo que sea. El acceso y manipulación y construcción de objetos informativos tiene que ser, de alguna manera, automatizable, porque si no es imposible de hacer el trabajo. O sea, no podéis pensar en trabajar de la manera que se trabajaba antes. Antes tú preparabas, imaginaros en el caso de los periódicos, yo preparaba una página de un periódico, cogía una foto, cogía un texto, los juntaba, los maquetaba y lo entregaba. Esa es una manera de trabajar antigua. Yo ahora mismo tengo necesariamente que permitir que todos mis objetos sean, en muchas cosas, automatizables. Y que yo en el momento que incorpore una pieza, por ejemplo, una foto, imaginaros, tiene que ser el propio sistema el que mede la versión de esa foto para los móviles, la versión de esa foto para el iPad, la versión de esa foto para la televisión interactiva, la versión de esa foto para lo que sea. O, incluso cuando mete un texto, tiene que ser posible automatizar que haya una lectura del texto determinada, dependiendo qué, diferentes salidas, diferentes entornos, porque si no es imposible hacer. O sea, si no es imposible trabajar en un entorno que requiere tantas cosas. Bueno, y luego, finalmente, un objeto no es algo fijado para siempre, o sea, no es como cuando se guardaba y se congelaba algo, sino que las cosas aquí no están en posiciones fijas, puede existir varias versiones, el problema, entre comillas, aunque lo hay también, de almacenamiento, es diferente. Bueno, vamos a verlo también un poquito más en concreto con ejemplos. Eso que veis ahí, por ejemplo, ese cuadrado, no es un cuadrado, sino que es una, en realidad, una descripción matemática que mi ordenador le hace a la pantalla, pues que estáis viendo, como decíamos. Que es más o menos, sería algo como figura cuadrada de tanto por tanto, con rellena de este color, sin línea alrededor, se visualiza en una pantalla, empezando por esta coordenada X, y eso es lo que es ese cuadrado de nuevo. Tiene que ser descrito matemáticamente, lo que sea. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy sencillo, pero, bueno, como digo, tienen que ser, los objetos tienen que ser programables. O sea, yo tengo que poderle decir cosas que puede hacer el sistema cuando lanzo ese programa y le he dicho que aumente el tamaño de eso. Eso es un programa que yo estoy lanzando, como el que os he puesto antes de ejemplo de Photoshop. Las cosas son programables, programas muy sencillos, programas más complejos. Y han de poder automatizarse. O sea, que haya reglas que puedan seguir. Bueno, pues cuando aparezca una copia, borras la primera. Eso es una automatización de un proceso. O sea, cuando metas una noticia y esa sea la última, la colocas la primera. Por deciros, es un programa muy sencillo. O sea, cualquier objeto ha de poder automatizarse. Cuando entra, sea, como digo, me da igual el ejemplo, me vale para una tienda, para un medio de comunicación, para una biblioteca, para cualquier cosa. Y como os digo también, los objetos han de ser modulares, como una estructura cuadrada. O sea, yo con las estructuras tengo que poderle incluir, incrustar, mover cosas de otros tipos. O sea, un web tiene que poderse comunicar perfectamente por modularidad con otro web. O un sistema de correo electrónico, estar perfectamente preparado para adaptarse modularmente a otros sistemas. O un sistema de RSS a lectores de RSS. O sea, estas son las características que tienen que tener los objetos digitales. Y por otra parte, otro asunto muy importante es la etiquetación. Bueno, todos habréis visto, o trabajaréis con blogs, o con etiquetas de, bueno, funcionan de distinta manera, pero bueno, con etiquetas en blogs, o incluso con etiquetas ahora en Facebook o en Twitter. Bueno, la etiquetación nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Cuando tenemos un objeto, ese objeto necesita tener características, lo que se llama metainformación sobre el objeto. O sea, tiene datos sobre ese objeto. Esos datos luego nos permiten hacer muchas cosas. O sea, cuanto mejor etiquetéis las cosas, más posibilidades luego tendréis de jugar o de hacer nuevas construcciones o de hacer nuevos negocios o de hacer nuevas, lo que sea. Entonces, yo, si tengo una información en un periódico y la tengo bien etiquetada y digo que esta noticia es, para empezar, un formato texto y a continuación le digo que además es una noticia internacional y que tiene que ver con televisión, eso luego me permite ordenar las cosas por secciones, por formatos. O sea, me permite hacer cosas nuevas, porque todo lo que hacéis, todo lo que trabajáis en digital, en el fondo estáis trabajando, sea lo que sea, en una base de datos o contra una base de datos. Entonces, eso os permitirá luego hacer una ordenación, bien por temáticas, bien por jerarquías. Nosotros luego podemos decir, bueno, quiero que pongas aquí lo más importante, porque hay alguna manera que habéis determinado decir cuál es lo más importante, o lo menos importante, también lo podemos ordenar cronológicamente, como ordenaréis, por ejemplo, el correo os viene ordenado, o Twitter está ordenado cronológicamente, o un web o un blog que queréis ordenarlo cronológicamente. También la ordenación alfabética, aunque se utiliza mucho menos ahora, y sí que también una ordenación geográfica o, de alguna manera, mediante algún tipo de mapa, que se puede utilizar. Y, lógicamente, también están lo que son los buscadores, que es la optimización de la búsqueda, que es una manera de ordenar nueva, que no responde a las clásicas que eran las anteriores, en la que yo no es que busque con un patrón, sino que busque una cosa concreta y el ordenador me la devuelve ante una pregunta que yo hago. Ese es el sistema de búsqueda. Hay también un sistema de ordenación, que es el del azar, que antes era un poco más marciano, pero ahora, como todo el mundo usa iPod y sistemas de música, en los que de cuando en cuando le dais a la escucha aleatoria, pues sabéis que también tiene su uso, entre otras cosas, para no cansarse en la repetición, es otro sistema de ordenación, que es el del azar. Bueno, todo eso que os he explicado es como fabrican, ahí tenéis el esquema que utiliza el New York Times, de cómo fabrica sus páginas, que es todo esto que yo os acabo de explicar. O sea, objetos que entran por aquí, que se van etiquetando y que forman y van saliendo de manera automática, porque son automatizables las distintas versiones del New York Times para pantallas, para tabletas, para webs o para televisiones interactivas. Bueno, vamos a ver un momentito el proceso de fabricación. Hemos visto la fabricación, vamos a ver el proceso. Bueno, por una parte, nosotros tenemos la idea de que, o teníamos, sobre todo la gente que nos dedicábamos a comunicación, de que la gente estaba ahí para escucharnos, en un modelo muy unidireccional. Bueno, hemos descubierto con los medios digitales que la gente, en realidad, más que para escuchar, lo que estaba ahí es para hablar, y que se produce un diálogo. Luego veremos un poquito, también en la ordenación y en la discusión, un poquito cómo funciona este sistema. Bien, en esta comunicación hay tres actores bastante importantes, que son los usuarios, los profesionales, y las máquinas y los algoritmos. O sea, no es una comunicación solo de hombres, y de hombre a hombre, de hombre a máquina, sino que se producen, ahora lo veremos, porque todos necesitan comunicarse con todos, y todos envían y reciben información al mismo tiempo. Aquí tenéis un triángulo de más o menos cómo sería un sistema de comunicación hoy día, en el que tenéis profesionales en la parte superior, usuarios y máquinas, algoritmos en la parte, bueno, esto evidentemente es un mapa contextual, podríamos ponerlos en cualquier sitio. Entonces, si os fijáis, un medio digital tradicional está en esta zona, o sea, lo manejan fundamentalmente profesionales. Las redes sociales están en esta, lo manejan los usuarios, o sitios como Google News están aquí, y la información la manejan fundamentalmente, o sobre todo máquinas, algoritmos. Ese sería un esquema conceptual. Todos los medios se mueven en ese mapa, y no hay estrictamente ninguno del todo puro, pero todo se mueve un poquito en ese esquema. Y el proceso de fabricación, en el caso de medios de comunicación, era un proceso, este es el esquema, que es un esquema tradicional de consultoría de la cadena de valor, que se llama. Y aquí tenéis cómo funcionaba, había periodistas o había profesionales que captan información, que la buscan, que investigan, hay profesionales que la elaboran, la fabrican, la maquetan, la preparan, se almacena también, y luego se distribuye, se emite. Y esto, el esquema nos valdría igual para televisión, para radio, para prensa, es una esquematización. He puesto la T del New York Times, que para un periodista es muy reconocible, porque este proceso tradicionalmente lo manejábamos profesionales, exclusivamente. Es un proceso de fabricación profesional, de cualquier tipo de medio de comunicación. Bueno, con la aparición de Internet, este proceso, los editores de prensa se dan cuenta de que ha habido un cambio, que es un cambio que ellos generalmente atribuyen a un cambio en la distribución, en la última parte. Dicen, vamos a ver, ahora lo que está pasando en la comunicación es que tenemos más posibilidades. O sea, lo que antes era un periódico, o lo que antes era una radio, lo que antes era una tele, ahora se nos abren posibilidades. Luego vemos el tema de cómo se puede hacer rentable o no. Pero ahora tenemos un web, seguimos teniendo el papel, tenemos móviles, tenemos tableta, o sea, se nos ha abierto el abanico en la parte final, porque la distribución está cambiando. Claro, pensar que la distribución es lo que ha cambiado, o pensar exclusivamente que la distribución es lo que ha cambiado, es un error que puede llevarte a cometer otros errores. Entonces, porque lo que ha cambiado es todo el proceso. O sea, fijaros un momentito cómo es el proceso hoy día de comunicación. Entonces, tenéis por una parte que los lectores son una fuente nueva en la captación de datos. Muchas veces son los lectores, o vamos, los lectores son la gente, la que manda las fotos, la que cuenta que una cosa ha pasado, la que da fe de un accidente, o la que avisa de cualquier cosa. Por otra parte, se requiere cada vez más multimedia, se requiere una recogida, la gente valora, o valoramos la multimedia, valoramos el vídeo. Por tanto, hay una recogida mayor en los equipamientos, se requiere un tipo de equipamiento diferente para recoger información. La velocidad a la que se mueve la información es muy superior. Entonces, cualquier movimiento, ¿no?, que quería, podía, hacía un periodista ahora, pues se ve sobrepasado por la velocidad a la que se mueve la información. Hace poco, el director de informativos de Onda Cero, en una charla pública, dijo que había que prohibir Twitter, porque, claro, que la radio no iba ya a la velocidad y que era eso de que la gente con Twitter dijera lo que pasaba, así, bueno, pues hombre, pues qué le vamos a hacer, ¿no? O sea, tendrá que acostumbrarse a que existe competencia, incluso para una radio, que era uno de los que más veloces iban. Las fuentes han aumentado, el número de fuentes, y algunas de esas fuentes comunican directamente. O sea, las compañías, las empresas, están descubriendo que no les hacen falta, no les hacen falta intermediarios, como les hacían falta antes. Antes el intermediario era muy importante para llegar a la audiencia. Entonces, por eso eran muy importantes los periódicos, por eso eran muy importantes las radios, por eso eran muy importantes las televisiones. Ahora, no es que no sean importantes, pero su nivel de importancia ha bajado porque ahora las fuentes pueden comunicar directamente. O sea, ahora un banco no necesita contárselo a los periodistas sus resultados para que los periodistas se lo cuenten al resto, sino que él directamente publica en web, tiene canales de televisión, publica en YouTube, bueno, y otra cosa es si la información es o no fiable. Pero ellos pueden, o sea, las fuentes o parte de las fuentes pueden publicar directamente. Y además, el número de fuentes que tiene que manejar un profesional se ha disparado. O sea, hace muchos años, cuando, bueno, no tantos años, pero hace, por ejemplo, imaginaros, 10, 15 años, cuando tú querías saber un dato sobre una empresa, pues solo tenían acceso a eso determinadas personas que tenían acceso a los sistemas del registro mercantil o a unos sistemas de bases de datos que eran carísimas y en las que tenías que acceder y solo quienes o bien pagaban o bien tenían una relación muy especial podían acceder a ese material. Hoy día, cualquier persona tiene acceso a bases de datos mucho más potentes que esas que os digo yo a través de Internet, pagando 3 euros por una consulta y puede saber cualquier cosa de cualquier persona, de cualquier empresa, de cualquier circunstancia. El número de fuentes, como digo, ha cambiado. Las narrativas, luego hablaremos un poquito de esto, han cambiado y hay muchas nuevas maneras de contar las cosas. O sea, ya no solo hay las fórmulas convencionales del vídeo, el audio y el texto, sino que hay combinaciones de ellos, la interactividad, luego veremos ejemplos de todo esto. El audiovisual, como os he dicho antes, el peso del audiovisual está subiendo. Durante años a nosotros nos enseñaron a todos que teníamos que juntar la forma y el contenido y eso se está separando, ahora nos dicen que hay que separarlo. Hay diferentes pantallas para publicar la información, hay diferentes fragmentos, los fragmentos aquí son importantes, ahora lo veremos, no solo es importante el contenido completo, sino que también lo son los fragmentos y hay diferentes audiencias. Y además de todo esto, aunque ya lo he ido diciendo, los tres actores que yo os he reseñado están en todas las partes del proceso. O sea, ahora mismo tenemos máquinas recogiendo información, ahora mismo tenemos usuarios documentando información, ahora mismo tenemos profesionales emitiéndola. Y por si fuera poco todo esto, la información ya no es secuencial, o sea, ese proceso ya no es secuencial, hay veces que se producen en paralelo, hay veces que se producen flujos diferentes que los que conocíamos, incluso algunas veces se acorta, como es el caso de Twitter, donde entre la captación y la emisión no hay apenas espacio. aquí tenéis, bueno, Twitter es uno de los más rápidos, pero no hay apenas elaboración, se capta, se emite. Bueno, esto es lo que, parte de lo que está cambiando. Y por si fuera poco, como digo, han aparecido al final de ese esquema que se ha hecho más complejo, si recordáis de dónde veníamos, los hiperpropagadores, las redes sociales, los blogs, o sea, gente que propaga las historias de una manera desconocida hasta ahora, como digo, en los flujos tradicionales de los medios de comunicación. Bueno, vamos saltando, yo os veo ahí muy parados de tarde, medio dormidos, ya sé que esta es una hora muy complicada, pero, vamos, podemos parar donde queráis, sigo avanzando, si queréis algún desvío, sin ningún problema, que insistiros, que tampoco quiero veros dormir ahí, ni que sea, vamos, si hay alguna cosa que os interese más, como digo, paramos. Vamos a ver un momentito, si os parece, en los temas sobre la forma de leer, o la forma de, así, bien digo, de leer, de recibir información. La secuencia de lectura que conocéis de los medios convencionales es una secuencia lineal, también, el medio convencional se arrancaba por la portada, se iba yendo uno leyendo las páginas, bueno, hay gente, como sabéis, que empieza los periódicos por la parte de atrás, pero no deja de ser también una secuencia lineal, o sea, va hacia atrás hacia adelante, pero es una secuencia lineal, o, por supuesto, los programas de la tele, o la radio, es una secuencia lineal de consumo, de consumo de información, de consumo de lectura, los libros lo mismo, estas son las secuencias normales, las secuencias han cambiado porque la secuencia de lectura ahora, en información, se hace de una manera bastante diferente, nosotros no llegamos a los periódicos por una portada y empezamos a leerlo de principio a fin, sino que vosotros muchas veces llegaréis a una noticia concreta porque venís de Twitter, lo habéis buscado en un buscador, os lo ha mandado un amigo por Facebook, entonces, la gente ahora llega o llegamos a un medio de comunicación no de una manera secuencial y lineal, sino que llegamos a piezas concretas, a cosas concretas y de procedencias muy diversas, entonces, esto son, todo este fenómeno, tanto de la consulta de las piezas como de la manera en la que, o a través de la que llegamos a esas piezas, es nuevo, es diferente de como se hacía antes, entonces, ahora también son muy importantes y aquí tenéis muchas acciones del marketing, muchas acciones de la comunicación, se basan en conocer bien cuáles son esos caminos que la gente tiene para llegar aquí y también hay muchas modificaciones que se producen por esto, si yo estoy viendo que la gente está llegando a mi sitio web, a esta página, llegue de la manera que sea y yo tenía pensado que la gente llegaba por una portada, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es que esta página sea mi portada, o sea, cambia, si tú conoces lo que está haciendo la gente, cambia tu manera de configurar los productos que haces, las cosas que haces, entonces, bueno, esto es importante cómo ha ido cambiando esta secuencia de lectura a lo largo del tiempo y hay también un elemento que es muy importante que es un elemento cuando se consigue de bola de nieve, de un elemento, bueno, lo que se llama la viralidad, también ahora que está muy de moda el término, los virales, bueno, aquí cuando, si buscas audiencia, lo mejor que te puede pasar es que tu post o tu vídeo, pues a lo mejor lo retuitee alguien o un blog influyente hable de él, esto pasa a los buscadores, agregadores, reconstructores y medios y finalmente pasa a una web de alto tráfico con lo cual tú vas saltando en una cierta bola de nieve que es lo que digo lo que se denomina ahora la viralidad, los virales, bueno, no siempre virales son vídeos, sino que también puede ser una noticia, puede ser un tema que alcanzan tráficos altos cuando van pasando por estas cadenas que son un poco como masas orbitales que cada vez le van dando un salto mayor a la noticia, a la historia, este es un fenómeno también conocido que suele funcionar más o menos de esa manera que veis ahí, por otra parte me gustaría recalcar un momentito también el tema de los hábitos de lectura como están variando dependiendo de las horas, aquí tenéis un análisis que se ha mantenido en el tiempo de cómo leía la gente noticias en este caso a través de dispositivos diferentes, veis en rojo la lectura de iPad, en negro la lectura en ordenador y en azul la lectura en los teléfonos inteligentes y bueno, observáis que hay un arranque fuerte en la lectura de noticias, estamos hablando por la mañana a lo largo de las horas de diario el ordenador es el rey en la tarde noche en cambio se dispara la lectura a través de las tabletas también aquí se está produciendo una lectura que también conoceréis en la parte de la tarde de doble pantalla lo que está sucediendo ahora que seguro que vosotros lo haréis seguramente la gente estamos viendo la tele y tenemos al lado el móvil o tenemos la tableta y estamos a la vez chateando o en Twitter con la gente esa es la parte que hay en la parte del final en la parte de la tarde noche de consumo de doble pantalla pero bueno estos hábitos también es interesante ver cómo la gente distingue entre los aparatos quizá también por el acceso que tiene a lo largo del día es más fácil el acceso en la computadora en las mañanas o en las tardes el del móvil bueno está ahí un poco como continuo y la tableta parece un dispositivo como más de tarde tarde noche más casero no más del salón bueno esto también son cosas para estar un poco muy poco atentos bueno os decía si os parece bien aunque luego vamos a ver algunos temas más específicos de visualización vamos a ver algunos ejemplos de nuevas narrativas o sea de cómo contar cosas de manera diferente bueno en algún caso no tengo el acceso a la página web y os tenéis que imaginar un poco pero este por ejemplo es una portada un tanto diferente de un medio de comunicación que se hizo cuando el final ahora vemos más ejemplos de perdidos ese humo se movía no sé si seguisteis la serie o la conocéis pero los que la conocéis sabéis lo que es el humo perfectamente bueno ese humo se movía en la pantalla fue una manera de hacer diferente más atractiva la página que en este caso como digo es de un medio de comunicación normal pero que apostó visualmente por una realización un poco diferente porque se pueden hacer este tipo de cosas tan básicas como el movimiento o por ejemplo este es un rediseño que hemos hecho hace poco para Harper's Bazaar porque a mí me parece que los webs en general de medios de comunicación son como muy iguales o sea ve uno el país tapa la cabecera y ve el mundo tapa la cabecera ves el ABC tapa la cabecera o ves terra y todos son iguales tienen las mismas entonces yo creo que se pueden hacer cosas distintas es verdad que esto es una revista y en la revista también tienes muchas veces imágenes buenas pero fijaros que incluso aquí hay una apuesta por la publicidad ahí en el centro que a pesar de ser tan entre comillas agresiva pues queda bien o sea no molesta tanto como otras publicidades que usan los medios ahora que no hay quien se despegue de ellas ni quien entre a leer nada pero bueno es porque veáis también como la estructuración de diseño se pueden hacer cosas distintas más atractivas más atrevidas que las que se hacen habitualmente bueno y esto me gustaría también para enseñaros un poquito en la línea de abundar en esa diferencia que hay de medios este fue un accidente que hubo hace años en Sao Paulo de un Airbus que murieron todos los pasajeros por un aterrizaje en el aeropuerto de Congoñas el que tienen en el interior en Sao Paulo bueno este fue un accidente muy grave que hubo como digo y este es el ejemplo perdón el ejemplo el gráfico que hizo la sección de infografía del país para su página de papel para la página de papel entonces es un gráfico normal está bien correcto en el que explica como el avión pues el Airbus llega hasta el final de la pista pero no para tiempo entonces bueno en lugar de girar y volver pues atraviesa esa parte final y choca contra unos depósitos que además pues había materiales diversos una gasolinera con lo cual se montó allí un tremendo accidente como digo es un gráfico como digo no les van a dar un premio de la mejor representación gráfica del planeta pero es un gráfico correcto y que está bien pensado para los lectores del papel vamos a ver este gráfico vamos a ver si vamos a ver como era la versión web o sea vamos yo lo que quería mostraros con esta con esta diferente es para que veáis un poquito como los medios esa divergencia que yo os anunciaba al principio este es el gráfico que se hizo para la versión web del papel bueno obviamente hay para empezar una diferencia con el tema del movimiento lógica y normal que es que tenemos la posibilidad de que ese avión pues ahí ya se está moviendo esta es la simulación del aterrizaje que se hizo va a empezar también con una mezcla de programas variadas se utilizó Google Earth se utilizaron simuladores de 3D y bueno pues se hizo la reconstrucción de lo que era el accidente bien pero claro como esto también es interactivo si quiero lo puedo yo como usuario puedo irlo manejando o sea puedo ir yo parando siguiendo pidiendo más detalles sobre alguna parte viendo como como que es lo que pasó exactamente ahora estoy el tiempo ya lo estoy manejando yo obviamente por lo que me lo facilita quien ha creado este este gráfico pero bueno yo estoy ya viendo aquí muchos más detalles porque estoy la interactividad aquí está jugando ya a mi favor puedo incorporar otras piezas por ejemplo esta es una pieza que llegó posteriormente que es un vídeo en el que se ven perdón creo que se ven bueno para evitar se deberían ver hay unas imágenes ahí que no está cargando de las cámaras de seguridad que se incorporaron posteriormente que son los últimos minutos de ese avión y como digo no solo puedo manejar esto a mi antojo y verlo a mi velocidad que es la diferencia que tendríamos con la tele sino que incluso por ejemplo ahora he cambiado de perspectiva y estoy viendo una cosa también bastante interesante que es veis que este accidente en concreto pues tuvo lugar es que la verdad que este si alguno conocéis a Opalo es un aeropuerto que impresiona mucho porque esta es una carretera muy conocida y tú vas viendo los aviones aquí encima porque están como en un alto que se ve bastante bien y este avión lo que hizo fue pues tuvo que pegarle a más de uno un susto porque pasó por encima de la autopista como veis ahí hasta que chocó con esos depósitos y esa gasolinera bueno no era ver un poquito que las posibilidades que tenemos aquí en los medios interactivos frente a lo que veíamos en papel evidentemente no solo por un tema de movimiento que es evidente sino por temas que van más allá del movimiento pues tenemos posibilidades en lo que es información de cosas que puedan permitir que nuestra información o que lo que nosotros estemos haciendo interese muchísimo más a nuestros lectores a los usuarios que estén o que utilicen los medios que nosotros proponemos bueno este es otro caso diferente de también de cómo se puede aprovechar una narrativa un tanto distinta bueno este es un este el problema a resolver era distinto era como explicarle a la gente cómo el mapa de España cómo había cambiado en los últimos años ¿no? esto ahora sabemos que no lo hemos pagado pero bueno la verdad que estos años pasados hacíamos aquí carreteras y de todo y nos ha mejorado mucho el tema de las distancias ¿no? entonces claro tú cuando hoy día os planteáis un viaje yo creo que ya hace mucho tiempo que uno no se plantea tanto a qué distancia está sino cuánto tiempo se tarda bueno ¿esto a cuánto está? pues mira estás a una hora ¿no? a Valladolid en una hora estás en una hora y media estás vete en el AVE que estás tal o sea el concepto de distancia está cambiando hacia el de tiempo ¿no? más que a la distancia entonces a nosotros nos pareció este fue un momento en el que en la información íbamos a hacer queríamos enseñar a la gente las nuevas vías y se estrenaba creo que en aquel momento el tren a Valencia el AVE de Valencia es de Madrid entonces hicimos una forma o buscamos una manera de que la gente viera comprendiera y bueno se interesara por ese cambio que había habido en España en el que habíamos pasado de o estábamos pasando a un concepto distinto de esas distancias como digo entonces bueno lo que hicimos fue este este mapa que en lugar de ser un mapa de distancias como digo es un mapa de tiempo y es a cuánto están de Madrid los distintos sitios de España cómo sería el mapa de España si en lugar de un mapa de distancias fuera un mapa de tiempo y este es el mapa que resulta ese es el mapa de España entonces bueno pues ahí ya vemos que Madrid está prácticamente pegada por supuesto a Guadalajara que ya lo estaba pero incluso a Tarragona fijaros donde está o Lleida o Barcelona en cambio Girona se ha quedado aquí descolgada o Coruña aquí está descolgada no os cuento ya nada Teruel que no tiene conexión directa desde Madrid bueno este era el mapa de distancias bueno enseñanza del mapa son dos cosas o sea por una parte yo creo que es una buena idea en el sentido de cambiar a la gente la perspectiva para que entienda una cosa mejor entonces bueno pues se ve de una manera distinta sorprendente tiene un elemento sorpresa tiene un elemento de interactividad o sea yo lector he tenido que hacer algo que me proponen en ese medio o sea me hacen hacer algo con lo cual la retención de lo que pasa es superior y como digo tiene ese elemento sorpresa luego además tiene mucha información o sea si yo me voy paseando ahora aquí con el ratón si os fijáis a la derecha me sale una ficha de cuánto se tarda en llegar a San Sebastián el precio del billete de ida cuántos trenes hay al día qué me compensa más si ir en tren o en coche o sea hay toda una toda una ficha sobre esto y además también la manera de fabricar o de la manera de hacer este tipo de gráficos es distinta o sea tradicionalmente este gráfico en un papel por ejemplo lo hubiera hecho un dibujante que hubiera dibujado pues eso que veis ahí que lo hubiera calculado y tal y ya está esto ahora no se hace así sino que se hace programando o sea ahora lo que se hace es ese mapa se programan esos puntos contra una base de datos que es la misma que nos da los datos de esa caja gris y en el momento que haya algún cambio si lo hubiera se cambia en la base de datos y la base de datos ya es la que repinta el gráfico o sea también cambia el proceso de el proceso de dibujo el proceso de cómo un dibujante de cómo un infografista preparaba estos materiales ha cambiado o sea ahora se hace más con datos y con programación este tipo de gráficos que antes que además bueno en cualquier caso eran estáticos o sea se podía dibujar una vez pero no íbamos a la siguiente vez teníamos que volverlo a dibujar o bueno con un típex tapar ahí un poquito y poner el punto moverlo esto ahora ya no se hace afortunadamente así sino que ha cambiado la propia manera de concebir estos gráficos bueno os voy a enseñar otro ejemplo también con con Lost de otra otra problemática diferente que en este caso es uy bueno este es el este es el mapa de Lost para los que seguís la serie pues reconoceréis más o menos la isla y sabéis la historia de la isla que es en la que se desarrolla perdidos bueno este este mapa también lo planteamos porque nos parecía que podía ser interesante para los lectores cuando estaba acabando la temporada en España que se estaba emitiendo la última temporada en cuatro y nos pareció interesante pues darles a la gente una guía de cómo era la isla que había en la isla porque todos hemos visto la película pero bueno tampoco es tan fácil hacerte una idea si no ves un plano que para eso sirven los mapas los planos entonces lo que claro teníamos nos encontramos empezamos con un problema que es cómo hacer un gráfico que no tuviera spoilers o sea porque claro nosotros cómo sé yo en qué temporada vas tú en qué temporada vas tú en qué temporada estás tú que lo estás viendo en DVD en cuatro con los amigos en casa entonces lo que nos pareció era que teníamos que poner un filtro previo que es este que tenéis aquí a la derecha que es un botón anti-spoilers entonces lo que hace un usuario al llegar es un mapa mudo y es a partir del momento en el que el usuario dice mira yo estoy en la primera temporada yo estoy en la segunda yo estoy en la tercera cuarta en la quinta yo me da igual yo he visto todo el que elige dónde está y elige por tanto qué puede ver entonces vamos a quedarnos en la primera para por si acaso que no y aquí ya con la primera activada pues empiezo a poder ver detalles y cosas de la isla porque he sido yo el que he colocado el filtro de información en el sitio que a mí me interesa y que he puesto para bueno para especificar bueno pues también lo mismo son cosas que solo se pueden hacer por eso se ha hablado un poquito de nuevas narrativas porque son cosas que se pueden hacer en los medios digitales por motivos obvios y que como digo van más allá del movimiento que tienen que ver con la interactividad tienen que ver con las bases de datos pero que nos permiten hacer cosas o nos permiten hacer explicaciones pues completamente diferentes a otras que podemos hacer con otro tipo de medios bueno o también podemos jugar este es otro caso de el Pulpopol que muchos recordaréis de la época bueno esto ¿por qué lo traigo a colación? bueno porque es un sistema muy rápido yo vamos a ver creo y obviamente trabajo con la tecnología pero creo que algunas veces afortunadamente la tecnología cada vez es más fácil y tenemos cosas que cualquiera podemos hacer con tecnología la tecnología en una gran parte se democratiza y eso nos permite hacer a todos cosas que antes no podíamos hacer sin que concurrieran con nosotros los ingenieros o sea cada vez se pueden hacer algunas cosas más no siempre todo lo que nos gustaría pero que no necesitamos a los ingenieros para hacer todo lo necesario este es un caso por ejemplo cuando surgió esta historia que todos recordáis pues a nosotros nos pareció que deberíamos hacer un juego rápido entonces bueno simplemente con un dibujante con un tío de HTML y con un Javascript pues lo que hicimos fue esta chorradilla que veis aquí que permite hacer cualquier tipo de apuesta cualquier tipo de apuesta le damos ahí al estaba claro esta entonces bueno le damos al Pulpopol bueno esta chorrada que veis aquí pues tuvo características totales de viral también que hemos hablado antes esto empezó la gente a jugar y 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 a jugar esta página que veis aquí tuvo durante los días que estuvo activo el final del campeonato tuvo más páginas vistas que todo el resto del site donde estaba esto alojado que era el site de la información punto com en todo el mes solo este sitio porque la gente jugaba jugaba y jugaba incluso nos pidieron e hicimos aquí tenéis la versión la versión brasileira o portuguesa que hicimos a petición de la cantidad de gente brasileira que jugaba y nos llegaban correos de que por favor que hiciéramos una versión en brasileiro e hicimos y entonces bueno la verdad que tenía bueno es una chorrada es una tontería de juego pero yo algunas veces creo que también a la gente nos gusta divertir nos gusta jugar el juego el humor como elemento de comunicación es uno de los más poderosos que existe y en este caso además esto es una o sea lo que sería coste esto apenas tuvo pues no fueron ni ocho horas de trabajo de totales para conseguir una cosa pues que es más la idea que muchas veces pensar en grandes desarrollos o grandes inventos que no requieren tanto algunas veces una cosa muy simple funciona es muy eficaz funciona muy bien si utiliza mecanismos básicos de como digo de comunicación bueno vamos a voy a pasar aquí a voy a pasarme a otro elemento un segundo perdona un segundo que cambio de ahí perdónenme un segundito voy a cambiar de presentación porque quería enseñaros otra cosa por acabar dos cositas solo bueno conocéis todos las nubes de palabras por ejemplo este es otro otro ejemplo de como también con cosas que empiezan a ser clásicas pues se pueden hacer cosas diferentes esta claro es una nube de palabras pero en este caso la aplicamos a los mensajes si os acordáis del accidente de Simoncelli cuando murió nosotros recogimos todo lo que la gente decía y lo que construimos fue un retrato de Simoncelli con la nube de palabras que decían pues sus fans y la gente que enviaba condolencias y lo que pensaba y demás entonces bueno pues lo que hicimos fue generamos un póster que es ahí lo veis un poquito mejor de lejos se ve mejor que está hecho toda la textura con la nube de palabras con programas y software o sea no fue muy difícil buscando el software seleccionando el material bueno pues son maneras también de hacer diferentes las cosas o de mostrar cosas como digo narrativas diferentes o sea buscar elementos pues que llamen la atención que a la gente le gusten que a la gente le bueno pues que te hagas diferente una manera también de diferenciarte en la comunicación y también otro quiero enseñaros ahora son un poco más frecuentes estas en su momento cuando las hicimos o las empezamos a hacer eran muy poco frecuentes que son las los elementos panorámicos a ver si lo carga un poquito así ahí está bueno estas son igual habéis ya visto más porque ahora son un poco más frecuentes cuando se empezaron a hacer no son fotos megafotos se llaman o megapanorámicas bueno son un tipo de foto muy especial que lo que permite es bueno pues una una visualización de las cosas distinta vamos a acercarnos un poquito aquí en Barcelona vamos a ver ahí vemos bueno ahí veis el tamaño al que se puede ver que prácticamente pues y está todavía configurándose un poquito la forma ahí ves que vemos casi los ventanucos estas de estas casas bueno ahí tenéis ese barco donde quería yo llegar bueno este tipo de imágenes voy a volverme un momentito para atrás para que no se nos pierda la perspectiva de donde veníamos pues si no hay veces que uno se pierde no no ya ya no 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 veníamos de aquí entonces hemos llegado hasta ese punto del barco que habéis visto ahí pero viniendo de aquí atrás bueno pues este tipo de fotos volvemos a lo mismo que os decía antes o sea son fotos que es más la idea de cómo puedes utilizar esto que lo que cuesta hacer porque nosotros lo vimos en la inauguración de la anterior legislatura de Obama que hubo una foto muy famosa que yo fui la primera que vi de este tipo que se veía a todo el mundo que estaba y te acercabas y les veías los ojos y las gafas y decías bueno ¿de dónde han sacado estos tíos esta cámara? y entonces investigamos y descubrimos que todo el truco de la cámara en realidad es que es un motor y un software es un motor que tú lo instalas y empiezas a hacer fotos con una secuencia haciendo una cuadrícula en realidad en el fondo no es una foto lo que veis o sea es una suma de fotos pero claro que era una cosa además que valía como 300 dólares todo el invento aquel que era fascinante y que llama mucho la atención o sea no era un problema de nuevo de coste sino que era un problema de localizar tener una idea ver cómo se hace y por 300 dólares pues conseguías tener este perdón que estaba aquí que me he pasado a la noche de Barcelona también es muy chula ahí tenéis la noche de Barcelona ¿no? tenéis la foto de noche bueno bueno simplemente porque veáis también maneras nuevas de aproximarse a la mostración de la realidad esto lo hemos usado por ejemplo en bueno ahora lo usan mucho también los deportivos igual es donde lo habéis podido ver más frecuentemente pero lo usan en los partidos ¿no? o sea hacen una foto del estadio donde además la gente se puede etiquetar en Facebook y tal bueno pues digamos que los primeros usos aquí en España los empecemos a hacer con esto también en temas macro ¿sabes? por ejemplo con cuadros en los que podíamos hacer un cuadro pero visto que se veían prácticamente los pelos del pincel que le habían quedado al pintor ahí en el entonces podéis verlo con mucho detalle bueno tiene muchas aplicaciones de muchos tipos ¿no? que no solo son las lúdicas sino que las hay de otros tipos y tamaños ¿no? bueno sin más por enseñaros también esta parte y como os decía dentro de esa línea de trabajos y narrativas diferentes que quería que quería mostraros vamos a ver bueno vamos a pasarnos si os parece arrancar un poquito con la parte del lenguaje e internet que quería también hacer con con vosotros no es la parte del lengua Un poquito. Perdona un segundito, ¿qué es lo que tiene esto de cambiar? Esto está como final. Bueno, voy a hablaros un momentito, si os parece bien, de lo que es escritura en Internet y ahora os explicaré también por qué y de qué manera. Bueno, vamos a ver un poquito los temas de escritura en Internet. ¿Por qué los temas de escritura en Internet? Bueno, a mí me parece que la base de la comunicación está en la escritura. Hay una, luego lo busco y os lo mando, bueno, para no parar ahora, luego lo busco y os lo envío. Ayer vi un texto buenísimo de un tipo que demostraba cómo con un texto se conseguía la atención de una persona durante bastantes minutos. No sé si habéis visto, andaba circulando estos días de atrás de Internet, luego os lo paso. Es muy interesante. Es un tipo que demostraba en un texto, en una página web, cómo el texto es la base de todo y cómo consigues la atención con un único texto sin ningún otro elemento. Ahora que hemos saltado de los despliegues gráficos que hemos estado viendo, vamos a saltar ahora un poquito a la base de la comunicación. Bueno, yo hace tiempo, bueno, con ayuda de mucha más gente, preparamos en la Fundación del Español Urgente, que es un sitio que no sé si conocéis, pero que si no, pues os recomiendo. Y a los que lo conocéis, pues ya sabéis lo que es. Es un sitio que cuida del español, como cuidan otras instituciones, pero sobre todo está muy enfocada a las dudas urgentes, las que surgen continuamente con el español por motivo de la velocidad a la que hoy todo cambia. Y el español, pues entre que entra una palabra nueva o empecemos a usar un término y la Real Academia la coge o no la coge, pues hay veces que pasa, como sabéis todos, pues años, si no siglos, en algún caso. Bueno, pero más aparte, entonces la Fundación del Español Urgente la crearon hace años la Agencia EFE, bueno, la creó la Agencia EFE porque, pues para resolver los problemas de sus propios periodistas y, bueno, pues luego se fue extendiendo y se dieron cuenta o lo abrieron a ser un sitio de consulta de muchos otros periodistas. O sea, todos los periodistas españoles conocíamos Fundeu, porque era un sitio al que nosotros acudíamos cuando había dudas con el español, con las cosas del castellano y, sobre todo, como digo, las que aparecen, pues de manera continua. Scratch, o sea, vamos a ver, Scratch es una palabra nueva, nosotros no escribíamos Scratch, eso es correcto, es incorrecto, es un... ¿de dónde ha salido eso? Y entonces, claro, la Academia, pues hasta que Scratch, si no estaba, lo aceptaba o no lo aceptaba, pues podían, como digo, pasar años. Y, claro, el idioma, pues no puede pasar años para escribir periódicos, imaginaros para escribir webs o escribir en Twitter, ¿no? Bueno, entonces, la Fundeu, como digo, se empezó a modernizar hace unos años, no solo con su página web, sino con un servicio de Twitter que tiene muy éxito, con mucho éxito y muy útil, ¿no? Es un consultorio, le podéis consultar cualquier cosa por Twitter y os responden muy rápido, están, bueno, la verdad que muchas horas del día atendiendo. Y lo que era inicialmente un sistema para usuarios, pues derivó en un sistema para la gente en general, porque hoy todos somos comunicadores, ¿no?, como veremos ahora. Bueno, entonces, en este, a través de Fundeu, pues empezamos a hacer un trabajo, Fundeu tiene la web de Fundeu, la web de una wikilengua, que está muy bien también, del castellano, y tiene, como digo, este servicio de Twitter, que en el que veis aquí, pues, sus recomendaciones, y, bueno, lo podéis consultar, es arroba Fundeu, lo podéis ver, ¿no? Y decidimos también hacer un manual de estilo para los nuevos medios, en el que, entre otras personas, aquí presente Tiscar, ha sido una de las colaboradoras de este manual, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque nos parecía que había que intentar ver un poquito, no regular, no es un tema regular, sino ordenar un poco material que había disperso, y que la gente nos pudiera ayudar a comunicarnos mejor con los demás, a través de, no solo la palabra, sino todo lo que tiene que ver con la comunicación, pero muy especialmente la palabra. Bueno, bueno, hicimos un proceso de trabajo que se basó primero en la observación de lo que había, cómo escribía la gente, ahora lo veremos, qué hacían, pedimos artículos, los artículos se sometían también a comentarios de una comunidad que creamos y los lectores, y con eso se hacían correcciones, se volvía a iniciar el proceso, de tal manera que durante un tiempo estuvimos produciendo materiales que luego han derivado en un site, que es el manualdestilo.com, y en un libro que también, bueno, recoge las principales piezas de esto, ¿no? Bueno, se ordenó un poquito en una serie de temáticas variadas, que es por una parte lo que era escribir para internet, donde se trata sobre webs, escribir para redes sociales, los wikis, twitter, leer en las pantallas, temas de accesibilidad, de usabilidad, el tema del español global, o sea, cuando ahora escribimos el español, como bien sabéis, es global, y entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay determinadas palabras que es mejor no utilizar, a lo mejor, si lo van a leer personas de otras latitudes, no de otros sitios, o simplemente tenerlo en cuenta, lo que es la transcripción, los nombres extranjeros, toda esa parte de la globalidad. El tema del hipertexto es muy importante, uno de los elementos más nuevos de las nuevas tecnologías de la escritura es el hipertexto. El tema de la visualización nos parecía importante también, o sea, no solo es lo que se lee, sino lo que se ve, y cómo afecta eso en símbolos, en signos, en interface, en ilustración, a la lectura, hemos visto ahora algunas cosas en lo que son nuevas narrativas. Bueno, la Fundeo tiene y conserva una de las bases de datos de dudas lingüísticas más grandes que existen, o sea, la base de datos de dudas de Fundeo alberga como 9.000 dudas sobre el español, que están contestadas, no os voy a decir que cualquiera que podáis tener, pero muchas de las que podáis tener o que os surjan, estoy seguro que en el diccionario urgente de dudas de Fundeo lo tenéis resuelto. Bueno, y de ahí salió este libro y esta parte de manual que es el de escribir en Internet. Bueno, vamos a ver un poquito cuáles son las características que tiene la comunicación en Internet. Una os la he dicho antes, que es que en frase aquí de Verdú, en una variante en la que he visto, la gente no quería escuchar, hemos descubierto que lo que quería era hablar, y esto es muy importante, porque no estamos hablando de una comunicación en monólogo, sino que es una comunicación en diálogo, con todo lo que eso significa. O sea, tú cuando hablas esperando que alguien te pueda contestar, no es lo mismo que cuando hablas sabiendo que nadie te va a contestar, que nadie te va a decir, sino que hablas tú y comunicas tú. Entonces, eso es muy importante incluso a la hora de modular las frases, a la hora de construirlas, a la hora de construir los párrafos, a la hora de construir las historias o las páginas. Por otra parte, esto os lo he dicho, las conversaciones, o sea, esos diálogos no son diálogos sincrónicos como los que tenemos en una conversación oral, sino que muchas veces serán conversaciones asíncronas. O sea, tú dejas un mensaje y la gente a lo mejor te contesta a la hora, o a las tres horas, o mañana, algunos, incluso pasado mañana algunos, o algunas veces nuestras madres un mes después porque no lo han visto, porque no saben bien dónde están los mensajes. En el WhatsApp ahora sí, pero en Facebook no. Entonces, las conversaciones muchas veces son asíncronas, que es una cosa que los seres humanos nos tenemos que acostumbrar, porque estamos acostumbrados en la conversación a ser sincrónicas. Yo te digo algo, espero o no, o te veo, y entonces por tu reacción sé en qué punto está la conversación. Bueno, aquí hay conversaciones asíncronas y eso también tiene que ver, o sea, no solo porque nos tenemos que acostumbrar, sino por incluso el propio protocolo de comunicación, pues tiene que asumir que la conversación no siempre es sincrónica, sino que es asíncrona. Por otra parte, la velocidad a la que se dan todos los procesos de comunicación es desconocida. Lo hemos hablado antes cuando se ha hablado de la velocidad en los medios de comunicación, pero también lo podríamos hablar de la velocidad a la que las palabras mutan. O aparecen, por ejemplo, os acabo de poner el ejemplo de Scratch. Scratch llega a España en el momento que aparecen, entre comillas, los primeros Scratches. Pero nosotros llevábamos años con una cierta paz social, más o menos, no teníamos ese tipo de protesta social que hemos visto recientemente y que hemos denominado como los argentinos, que es de donde viene, Scratch. Esa palabra Scratch, ¿cuánto tiempo ha tardado ahora en difundirse? Nada, en unos días. De repente, de no saber lo que era, todos sabemos lo que es. La velocidad a la que esas palabras ahora se transmiten es muy superior a la que se transmitían hace unos años, incluso con la llegada de la tele, que es la que hizo también un factor acelerador. Hay, por ejemplo, también, incluso históricamente, en un caso histórico que seguramente se hubiera producido hoy día de otra manera, sabéis que nosotros nos referimos a los ordenadores, justamente los españoles nos referimos como ordenadores y los, en cambio, en Latinoamérica, le llaman computadora. No tenemos problema para unos y otros entender a qué nos referimos. Nosotros lo hemos tomado del francés, ellos del inglés. Entonces, yo siempre he mantenido, aunque es una teoría, evidentemente, que nunca se podrá demostrar, que si hubiera surgido la palabra en los momentos actuales con Internet y las redes sociales, seguramente hubiera habido más uniformidad en el uso, no sé cuál de las dos, de una de las dos por parte de todos los hispanohablantes. Porque ahora la comunicación es muchísimo más porosa. Antes la comunicación entre las dos orillas del Atlántico, a pesar de las teles y demás, era más lenta, porque no podía ser tan rápida. Hoy día es muy rápida. Nosotros vemos en directo lo que hacen los argentinos, los argentinos cómo escriben nosotros, nosotros cómo escriben los mexicanos, los mexicanos cómo escriben los de Filipinas. O sea, ahora es todo muy rápido, con lo cual todos los procesos se producen a una velocidad, como digo en la diapositiva, desconocida. Hay nuevos distribuidores de los mensajes. O sea, la distribución de los mensajes ya no solo circula por los medios de comunicación convencionales que hemos conocido, sino que aparecen en los medios de distribución diferentes, como puede ser Twitter o ser WhatsApp. Incluso cambia muy rápido. O sea, hace tres años estábamos todos felicitando las Navidades por ese mes. El año pasado nadie felicitó las Navidades por ese mes, porque nos cuesta dinero y teníamos el WhatsApp. No sé con qué estaremos felicitando las Navidades. O sea, el canal de comunicación cambia. Y también algunas veces características que tiene ese canal. Las formas de los mensajes son cambiantes. Hay nuevas formas en los mensajes. El propio caso que acabo de citar. O sea, del SMS hemos pasado de un sistema donde utilizábamos emoticonos, planos y de texto, a un sistema que es el WhatsApp, donde podemos mandar una sevillana o podemos mandar un toro. Y, o sea, aparecen formas o fórmulas distintas. Podemos utilizar comunicación multimedia, mandamos un PPT para una cosa incluso personal. O sea, no necesariamente, o las madres y las abuelas mandan montones de PPTs de estos, bueno, por lo menos algunas de las que yo conozco, o sea, pero de estos PPTs inspiradores de la vida y de no sé qué, y la poesía y tal, de esto está lleno. O sea, la gente tiene posibilidades de comunicación, vamos a dejar el asunto estético aparte, diferentes, ¿no? O pueden mandar un vídeo, pueden mandar un vídeo con un texto. O sea, hay nuevas formas en los mensajes, en la comunicación. Y uno de los asuntos, en mi opinión, más importantes de los cambios es que lo que ha sido una parte de la comunicación, que tradicionalmente ha sido una comunicación privada, está deviniendo en pública. Está cambiando y está siendo ahora pública. Entonces, ¿cuál es este cambio? ¿Por qué se está dando este cambio? Bueno, este cambio se está dando por diversos motivos, principalmente por las redes sociales y principalmente porque estamos también cambiando socialmente, de alguna forma, a que hay una parte mayor de la comunicación que hacemos cada uno de nosotros de forma pública. Es eso que nos llama la atención cuando uno entra a Twitter o a Facebook y dice, joder, mira qué chorrada, aquí está todo el mundo contando lo que desayuna, o dónde está, o dónde va, o si está aquí, o se toma una copa allá, o si está con fulanito o merenganita. Bueno, eso estamos todos, por una parte, sacando, lógicamente, la que queremos, algunas veces sin saber lo que sacamos, pero bueno, la que en principio queremos, o una parte de la que queremos, porque la hacemos pública. Y por otra parte, porque hay muchos mensajes que tradicionalmente estaban en ese ámbito privado que ahora están saltando fuera, que son también los que provocan algunas veces problemas como los que les pasa a las estrellas del rock o a las estrellas de la tele cuando cometen una falta de ortografía o dicen una cosa que no debían. Pues eso generalmente sucede porque no se dan cuenta que lo que han dicho no lo han dicho en el entorno de sus amigos, como ellos pensaban, sino que tiene una trascendencia pública. Yo creo que es uno de los elementos más importantes que hay actualmente en la comunicación, y lo que más problemas trae algunas veces, que es el ser conscientes de eso. Bueno, problemas y también algunas veces distorsiones. O sea, cuando muchos profesores analizan la comunicación de la gente joven, analizan la privada, cuando analizan lo que hacen los jóvenes en los SMS, pensando, y claro, no es pública, o sea, yo muchas veces no creo que mucha gente de la que escriben un SMS acortando palabras, yo no creo que sea un problema de educación, es simplemente que acorta palabras porque es más rápido, punto. No hay más, pero bueno, escandaliza, porque en realidad lo llevan a lo público, ¿no? Y dicen, no, es que ese mensaje no es público, o sea, ese mensaje se lo ha mandado ese chico a su novia, o esa novia a su chico, o ese padre a su hijo, o sea, es un mensaje privado. Y en privado, entre comillas, no es que seamos más descuidados, sino que hay algunas cosas que no tenemos que cuidar como lo hacemos en lo público. O sea, yo a mi familia no le tengo que demostrar nada, ni tengo que cuidar especialmente, dentro de unos límites, las formas. En cambio, si lo hago públicamente, sí. O sea, yo soy el tipo que estoy dando aquí un rollo sobre Fundeu, pues hombre, no me apetece nada que dentro de un tiempo diga, vaya este que falta de ortografía metido, vaya rollo que nos he hecho aquí con lo de Fundeu, y aquí que, o sea, todos cuidamos, ¿no? Lo público lo cuidamos más. Entonces, este cambio a mí me parece uno de los más importantes, que cada vez existe una comunicación pública mayor. Y la comunicación pública no solo es un asunto de las personas, sino que es un asunto también de las empresas. O sea, a las empresas hay mucha comunicación, que antes también era solo privada, la hacían de uno a uno a sus clientes, a sus accionistas, y ahora muchas veces, a través de las redes sociales, tienen que dar mensajes públicos, contestaciones públicas, porque la gente pide que parte de esa comunicación, entre otras cosas también, para hacerla más transparente, sea pública. O sea, vosotros ahora ya no protestáis. ¿Sabéis que tenéis más fuerza si a Iberia os quejáis por el canal público que si lo hacéis por el canal privado? Que sabéis, bueno, esto por el privado no me van a hacer ni caso. En cambio, ya ves que si lo hago público y la gente me ve, sabéis que tenéis más fuerza. Y, lógicamente, Iberia, con perdón de Iberia, vamos, o quien sea, o Ryanair, pues también al contestaros públicamente, tiene que tener un cuidado especial en la contestación. Entonces, hay parte del juego de la comunicación que ahora, como digo, perdonad que insista en esto, pero como os digo, me parece importante tenerlo en cuenta para todo, que se da en lo público. La comunicación textual, que es una de las principales, que se da en la red, que se da en internet, pues tiene muchísimo de oral. Luego lo veremos también con algunos ejemplos en la segunda parte. Pero hay una comunicación muy fuerte, o sea, hay una vuelta muy fuerte de la oralidad en los mensajes. La gente al escribir textos, en los textos no es fácil que demos, o a los textos no es tan fácil dar énfasis como lo es a la voz. Yo en la voz, ahora la módulo, la puedo hacer más o menos alta, puedo enfadarme, puedo poner tonos. Eso en lo textual es más difícil o más largo, y ya lo veremos luego con ejemplos, pero se incorporan muchos elementos orales en la comunicación. Bueno, de esto hemos hablado antes, de la comunicación global. Todo es global, o sea, desde el momento que uno abre la persianilla de su blog o de su web o de su Twitter, quiera o no quiera, está en un mundo global. O sea, ya no estamos en un mundo local, aunque comuniquemos principalmente a los de alrededor, pero en realidad nuestro mensaje es accesible. Otra cosa es que se acceda de manera global. Y un asunto bastante importante que descubrimos en esta investigación para Fundeu es que la gente, nosotros vimos que hay como un intento, justamente, sobre todo por el tema público, vuelvo a insistiros, de escribir mejor. O sea, la gente tiene como ganas de expresar, porque vivimos en un mundo en el que cada vez hay más posibilidades de comunicarnos. Entonces, yo creo que hay un intento por parte de las personas en general de comunicar mejor, de escribir mejor, de ser lo mejor posible, porque en el fondo es comunicarte, que es lo que queremos, con los demás. Y eso también está llevando a una mayor exigencia, porque al querer la gente o trabajar cada vez más una comunicación, es más exigente con cómo comunican los demás. Por eso también, de nuevo, cuando una empresa mete la pata, pone una falta de ortografía, se le recrimina muy rápidamente, veis que se echa una horda rápidamente de gente que dice, bueno, esto no puede ser, que esta compañía diga esto, usted ha puesto una falta de ortografía, qué vergüenza, o usted que es un cantante famoso, vaya ejemplo que está dando. O sea, la gente con el tema de la escritura cada vez es como más sensible. De hecho, ha aumentado el número de libros dedicados a la escritura que se venden en general, hay cada vez más movimiento por parte de la propia Real Academia, que la citaba antes, se está moviendo muy rápidamente también en Internet, porque ha percibido que puede hacer y tiene que hacer ahí una labor importante. Y bueno, yo creo que un poquito con todo esto, como digo, pues yo creo que por parte de la gente el tema de lo escrito se aprecia cada vez más, con lo cual a los que comunicamos nos ponen un brete de tener mayor exigencia de nuestro público, de la gente, de nuestros clientes o de nuestros lectores. Bueno, si os parece, vamos a parar un momentito aquí, que más o menos son como la mitad de la clase, y si os parece, hacemos un descanso de 15 minutos, no sé, para el área equipo técnico con 15 minutos os llega, para desmontar todo. Bueno, si os parece, hacemos esa paradita y estamos aquí, pues son menos 5, más o menos, pues hay 10, estamos, os parece, aquí de nuevo. Nada, vosotros. Gracias. 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 Gracias.